En Eidico cumplimos 20 años y lo festejamos viajando por todas las ciudades donde desarrollamos emprendimientos. La aventura se llama Ruta Eidico y muestra nuestro crecimiento en el tiempo y el espacio. Te invitamos a viajar y festejar con nosotros. Hoy vamos a ver cómo está el mercado de los remates. Lo tenemos de invitado a Luister Polile de infosubastas.com. ¿Qué tal Luis? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Germán. ¿Cómo está Luis hoy el mercado de las subastas? En lo que se respecta a la cantidad de subastas, en lo que va del año en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que son los mercados más importantes, 800 subastas en lo que va del año, de inmuebles distintos, terrenos, casas, campos. En cuanto a los valores, la subasta tiene ese misterio. Depende mucho del producto. Depende mucho del producto, depende mucho de los participantes de la subasta y del comprador final que a veces no sabemos quién puede llegar a ser y cuánto pagó por el inmueble. Pero en el mercado inmediato, que sería del martillero al comprador de sala, se están manejando unos valores de la base un 10% arriba. No, no tanto arriba de la base. Y vos me decías recién 800 subastas en la primera parte del año. Y años anteriores, ¿qué cantidad de subastas? ¿Esto creció, decreció? Según la crisis, refleja un poco la cantidad de subastas. Pero la mayor crisis es más subastas. Exactamente. Por supuesto, la década del 90 eran 30 subastas semanales, era algo bastante... Perdón, 30 subastas diarias. Diarias. Diarias y bueno, era terrible, ¿no? Las ejecuciones hipotecarias. Hoy por hoy lo que está detenido un poco, el tema de las ejecuciones hipotecarias, más que nada por que los abogados no están ejecutando, están esperando un valor del dólar para no tener discusiones respecto a las liquidaciones que reclaman. Entonces, eso se ha detenido. Menor cantidad de ejecuciones, menor cantidad de inmuebles que salen a subastas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, y bueno, es un círculo, ¿no? En los últimos dos años no ha habido tantos préstamos y ha habido muchos, bueno, planes para financiar terrenos. Entonces el mercado de las subastas despierta otro interés que es el de la oportunidad. El que yo entiendo que es el otro que hay que estar alerta, que es la vía por la que uno puede acceder a un inmueble distinta al mercado tradicional. Claro, pero yo primero que me pregunto con respecto a eso es, vos me decías que los inmuebles se terminan subastando un valor un poquitito más alto que el valor de base. Pero con respecto a valor de mercado, vos tenés hoy un valor de mercado X. ¿A qué porcentaje menos están saliendo aproximadamente las propiedades? Investigando un expediente donde uno advierte que los boletos se han sesionado o se han comprado en representación de una persona que no quiso ir a la subasta de una empresa que mandó a su asesor apoderado. Uno advierte que está entre un 10 y un 5 menos que el valor del mercado, que es un poco el valor presente que uno demora en terminar la inscripción de un inmueble, por ejemplo. Desalojar si es necesario, ¿no? Porque no nos olvidemos que la subasta, uno de los elementos a tener en cuenta es el estado de ocupación del inmueble, que a veces está con un ocupante que es un simple ocupante que el comprador en subasta lo sacaría, digamos, pediría que lo desalojen inmediatamente. Y también está el que puede tener un contrato vigente o el mismo demandado, ¿no? Claro, lo que pasa es que si está en un 5 o 10% por debajo valor del mercado, pero tengo todo el tema administrativo posterior a la subasta y todo el tema de desalojo de la propiedad, a mí no me suena tan atractivo, no sé, pero se ve que hay gente que debe entrar. Y tiene otras cuestiones atractivas que puede ser el valor de la inscripción, es mucho el ahorro de la escritura a veces y también lo que te hablaba, la oportunidad, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el hotel, un ejemplo de hace 5 años, 6, el hotel Sasso de Mar de Plata. Si no hubiese sido por subasta, los dueños anteriores no lo hubiesen vendido. Hay un montón de oportunidades, grandes campos, no solamente hay que mirarlo con la óptica de que la subasta es, voy a hacer un negocio financiero, voy a hacer un negocio donde quiero hacer una ganancia de capital. A veces es la única forma de comprar. Una quiebra, una gran empresa en quiebra que ha habido, no vamos a detallar. Pero uno quiere una esquina, hay grandes pinturerías que son compradores de esquina. Y el negocio de las grandes pinturerías no es el valor del mercado inmobiliario, sino tener la esquina expendedora de sus productos. Entonces, si tienen que pagar 10.000, 20.000 dólares más una esquina, la pagan, porque ahí van a tener sus pinturas a la venta. Hay diversidad de ejemplos. Y yo estoy hablando de grandes, de unidades cercanas, atractivas, de barrios ABC1. En Provincia de Buenos Aires es un poco más tentador, el precio anda entre los 20 y el 30%. Es mucho más tentador, sobre todo lo que es casas pequeñas o terrenos. Y ahí, por supuesto, la rentabilidad de un alquiler es mucho más atractivo que comprar dos ambientes en recoleta en 120.000 dólares y alquilarlo en 4.000 pesos, 5.000 pesos. Claro, en ese caso te mejora la rentabilidad. Pero es verdad, hemos visto casos de inmuebles muy bien ubicados que hasta terminaban saliendo a remate a valores más altos que los valores del mercado. Y bueno, la pregunta es esa. Primero porque el mercado de la subasta tiene un propio mercado que es el comprador habitual de la subasta, que es el que trabaja operativamente y hace las veces de agente inmobiliario con su estilo particular, pero ellos canalizan su trabajo diario y tratan de buscar un inversor, un vecino. Y tiene la gente que es obnubila y que cree que porque es un remate, una subasta, lo va a comprar si o si más barato que en el mercado abierto. Y uno, yo cuando veo una subasta o cuando asesoramos nuestra consultora a una persona que le compre la subasta, lo que le propongo es que lo pague más barato y le hago un cálculo financiero para que lo pague más barato. Después la voluntad, la subasta tiene ese clima de la inmediatez y que uno está ya con la adrenalina y por ahí sigue ofertando. Y posiblemente lo que trasluce de eso es que el inmueble varía. Porque, ¿qué es el mercado? Tampoco vamos a enojarnos porque se pagó más de lo que decía el tasador. Luis, ¿cómo está funcionando el tema de las subastas online? Bueno, las subastas online, en lo que respecta a la parte jurídica, en el único ámbito que hay una ley es en la provincia de Buenos Aires, que es una ley, no quiero equivocarme en el año, pero antes del 2012 seguro. Y investigando, en agosto de 2012 se reglamentó, porque por lo general las leyes las reglamentan el Poder Ejecutivo y en este caso en la provincia de Buenos Aires las reglamentó la Corte Suprema de la provincia. Hoy por hoy tendrían que estar funcionando con la plataforma tecnológica. Yo advierto que no lo han terminado y no lo están promocionando. Nosotros tenemos una plataforma privada que hemos comprado la licencia en Holanda, en Bélgica, perdón, y la estamos probando con algunas subastas privadas de inmuebles. En alianza con un portal que se llama La 1 a las 2, que es un portal de Bélgica, que tiene una plataforma muy bien lograda, programada el software por un integrante de eBay en su momento. Y bueno, yo la probé, me encantó, hicimos una alianza para toda Latinoamérica y vamos haciendo de a poquito, cuidándonos un poco de presentarla, de a poco. ¿Pudieron hacer alguna operación concreta con una subasta online? Sí, porque la subasta online, en nuestro caso que es privada, opera no solamente online haciendo la subasta propiamente hecha, sino el interesado en el inmueble, si le interesa, firma una voluntad, se le manda un mail con su clave y el vendedor, después de tasar el inmueble, presta una conformidad para el valor mínimo de venta, es decir, un valor entre la base y el precio de mercado, donde de esa manera, con esos dos documentos, queda asegurada que se puede concretar, por supuesto, una escritura, un boleto. Después, por supuesto, como todo. Yo imagino que los sistemas digitales de subastas online, deben ser muy útiles para todo el tema de desincentivar, desactivar el tema de la liga, ¿no? Bueno, yo entiendo que en la provincia de Buenos Aires el mayor problema que tenían era ese, porque las estadísticas de los remates de la provincia de Buenos Aires son todos los remates salen en la base. Y entonces eso, sin ponerme ninguna tarea que no me corresponde, creo que la justicia advierte que no puede ser que todos los inmuebles salgan en la base y entiende que alguien está comprando porque está jugando solo en una subasta. Para preservar eso, un diputado propuso la ley, la logró, y yo creo que puede, además de ser un símbolo de modernidad en estos tiempos, tiene que dar una seguridad muy grande y ampliar el mercado real, ¿no es cierto? De la misma manera que se hacen los bienes no inmuebles, se puede lograr un buen precio en los inmuebles y seguridad jurídica, que es lo más importante. ¿Está activa la liga, Luis, hoy? Sí, sí, no tengo dudas. Hay que decir las cosas como son, la liga. Sí, la liga que es excedente. La liga que es un montón de gente dispersada. Le puso un nombre en los libros que se llaman compradores habituales. Tampoco hay que, vamos a decir, no son lo que nos quieren mostrar, porque de hecho en la oficina de subasta... Yo creo que hay infinitas ligas en realidad. Sí, en diferentes ámbitos. Pero en Capital Federal se creó la oficina de subasta en la época hace 14, 15 años, para casualmente que un abogado esté al frente de esa oficina y le rienda cuentas a la Corte Suprema y al Consejo de Magistratura de todas las subastas. Es decir, hay un responsable que controla y entiendo que lo hace bastante bien, porque ha logrado tener un salón de 6, 7 salas, todo filmado, es decir, que está protegido. Después está la voluntad del comprador que permite o que, por una cuestión de comodidad o supuesto temor, que es lo único que está en el aire, no quiere ni ir a la subasta. Pero yo les puedo asegurar, Germán, que uno tasa el inmueble. El inmueble, vamos a poner algo lindo, ¿no? 200 metros de la avenida Libertador, algo accesible y no tan un gran piso. Uno tasa el inmueble. Lleva la voluntad. Tiene el dinero, no va a tener ningún problema. Lo va a comprar. Lo va a comprar y va a pujar contra quizás los compradores habituales que están representándose a sí mismos o representando a un gran inversor de pesos. Pero puede llegar hoy a comprarlo sin acudir a la liga. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Va adelante, se sienta, se hace bien visible con el martillero, se hace, si tiene temor. Sí, por supuesto. Luis, el 20 de agosto haces un evento en el que seguramente vas a tratar todos estos temas, ¿no? Lo organiza infosubastas.com. Sí, lo que nosotros hacemos en ese evento, entre otras cosas, no solamente hablamos de la subasta judicial, sino hablamos de todos los inmuebles litigiosos. Y está dirigido al público en general, tratamos de mostrar cuáles son los inmuebles con litigios rentables y la garantía que significa el inmueble como negocio. Y siempre teniendo en cuenta algo en lo que ustedes son expertos, que es la tasación, el valor de mercado, para no equivocarse. Pero la garantía la tratamos de dar en el litigio que protege, digamos, que se está persiguiendo o la titularidad o la posesión del inmueble y el inmueble en sí mismo. Bueno, vamos a estar seguramente el 20, te vamos a acompañar. Por favor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos y saludos y felicitaciones por todos los eventos del año. Muchas gracias. Esto fue Report Inmobiliario TV. Gracias por ver el video.